¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! Ey. ¿Raúl? ¡Estoy curado! ¿En serio o me estás vacilando? Pues si te puedo llamar es por algo. No sabes las ganas que tenía de escuchar esa voz de jodido psicópata enfermo. Bueno, y no sabías las ganas que tenía de escuchar a una persona que actúa como si fuera mi padre aunque tenga mi misma edad. Bueno, estamos a pre. ¿Puedes venir por mí? Cagando hostias. Gracias. Hay muchísimas novedades, ¿eh, Raúl? Me imagino. Tengo miedo, te lo juro. Agárrate los calzoncillos. Tengo mucho miedo. Sí, ya lo sé. Nos vemos. Voy para allá. Bueno. Pues a esperar. A esperar. ¿Hola? ¿Cariño, Raúl? Sí, hola. ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Sigues? ¿Sigues allí? ¿Te han dejado llamar? Estoy curado, por así decirlo. ¿Necesitas que te vaya a buscar? Viene García por mí, no te preocupes. Si quieres, te puedo ver en el despacho. ¿De acuerdo? Vale. Voy para allí, voy para allí. O sea, joder, me alegro de escucharte. Gracias. Yo también me alegro de escucharte a ti. Te echaba de menos. Yo también. Mucho. Todo. En verdad. Ya estaba harto. Estar encerrado con un montón de idiotas que cuentan sus problemas todo el tiempo. Exactamente como yo. ¿Pero te ha ayudado de algo? Sí, sí, me ayudó en algo. Ya no me voy a drogar. No, te noto muy convencido, Raúl. Raúl, ¿estás seguro que puedes salir? Que estoy convencido. Me dieron de alta. ¿Creen que ahora soy mucho más estable de lo que entré? ¿Creen o realmente estás más estable? No, no. A mí lo que ellos crean me la azota. Yo quiero que me digas que estás mejor. Lo estoy, lo estoy. Estoy mucho mejor. ¿Me lo prometes? Eso creo. No, estás fingiendo nada. No estoy fingiendo. Para que te dejen salir, ¿verdad? No estoy fingiendo. Créeme, tengo más miedo de salir que estar ahí adentro. Estar adentro es insoportable. Pero aquí afuera de seguro todo está hecho un cagadero. Y ni quiero saber aún. Por favor, no me lo digas por teléfono. Porque... ¿Qué? Te veo en el despacho. De acuerdo, nos vemos ahora. Hasta... Salinas, García me ha dicho que está contigo. Llámame cuando puedas, por favor. Vamos por ahí. ¿Alguna novedad? Ni pésame de nuevo por tu pérdida. Raúl Caíño. Soy María del Carmen. La que te limpia en tu casa. Me enteré que tu madre nos ha dejado. Siento mucho tu pérdida. A mí me ha sentido pésame. MC Revolver. Estás mejor. Dios mío. ¿Qué es esto? Raúl Salinas, presidente. Vamos todos a votar por un futuro con mejor economía, seguridad y educación en esta bella ciudad. La puta que me parió. ¿Pero qué está pasando? Hola. Estoy de vuelta. ¡Ey! ¿Qué cojones? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, necesito una barbería y arreglarme tantito. Primero damos un abrazo. Dios, en verdad fue una pesadilla estar ahí, te lo juro. O sea, todo bien. Me siento mejor y tal vez fue un buen tiempo para recapacitar y pensar, pero en verdad es una locura ahí dentro. Créeme, si crees que yo soy inestable, es como si eso estuviera lleno de Emilys. Es un horror. ¿Nuevo traje? Han pasado cosas, Raúl. Te ves bien. Me recuerdas al puto Steve Jobs con esas pintas. Vámonos. Necesito una barbería. Vamos a una barbería. ¡Se me ven las canas! ¡Me tengo que tinturar! ¡Me tinturaba todos los días! Nuevo coche también. ¿Y cómo te han tratado? Bien. Bien. Me alegro. Fueron cuidadosos. Fueron... Hicieron su trabajo, ¿no? Para eso se les pagó. La cuestión es, ¿tú te encuentras bien? Sí. A ver... Creo que literalmente lo que pasó el otro día fue tocar fondo. Y no se puede estar peor de lo que estaba, ¿sabes? Me siento mejor, más tranquilo. Tuve tiempo para pensar. Primero vamos al despacho. Lina va para allá, entonces creo que esto puede esperar unos minutos. ¿Seguro? No quiero ser presentable porque vas con unas pintas que tela, ¿eh? ¿Me veo tan mal? A ver, no mal. No estás mal. Pero la ropa... Más que el pelo... A ver, bueno, en fin. Tienes ganas como yo, pero... Yo, más que el pelo, me preocuparía por las tintas que llevas con la ropa. Pues vamos a cambiarnos en el despacho. Ahí tengo mi ropa. Ahí ya te lo puse en el GPS. Vale. ¿Qué me has puesto en el GPS? A ver, el despacho. O me equivoqué. Están robando un puto banco. Bueno, en fin. Hicieron su trabajo. Me siento mejor. Entiendo que... Una vida con tantas drogas... Ha marcado diferentes momentos de mi vida, pero... Bueno, me dieron consejos para evitar de drogarme. No sé. Relajarme. ¿Sabes cuál es el mejor consejo que me dieron, según ellos? Sorpréndeme. Evita el estrés. Y si mi entorno es estresante, trate de evitarlo. ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo exactamente que mi vida es un sinfín de un mundo estresante? Pero, bueno, más cosas. Refugiarme un rato. Au. En la nicotina, en toda esa mierda. El punto es dejar las drogas, ¿no? A ver, yo directamente prefiero que te fumes un cigarro antes que te metas unas pirulas, Raúl. Al final me voy a morir. Todos vamos a acabar en el mismo sitio, Raúl. ¿Me vas a explicar tu uniforme de guardaespaldas stripper? Te lo explico ahora cuando estemos arriba. Entro. ¡Ya llegó la verga! A ver, vaya susto. Me acabas de dar. Perdón. Ey, ¿cómo estás? Hola, García. Muy bien. Hola. Te extrañé. ¿Cómo vas? La verdad. ¿Y yo a ti? Sí. Muchísimo. Todo bien, la verdad. Me siento mejor. Joder, me alegro mucho, o sea. ¿Sí? Te ves confundida. Se me hace raro verte sin traje. Sí. A mí también, la verdad, es que también. Eh, ya, ya fue suficiente. Ya, estamos en frente de García. Lo siento, lo siento. Me voy a poner un traje. No te preocupes. ¿Qué tal, García? Ok. Hoy quiero ir fino. Digas, por favor. Fino, fino, filipino. Raúl, limpié un poco la casa. Espero que no te molestes. Eh, 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 eh. ¿Qué? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Ah. Ah. Es que no quería que te encontraras cosas raras. Y obviamente, tiene toda la droga. Sí. No importa, ¿verdad? No, no. Gracias, ayuda. De hecho, decían que una parte importante de la terapia era que lo hiciera yo, pero supongo que lo haces un poco más fácil. No, en verdad, lo aprecio. O lo haces tú o lo hacía yo. ¿Qué quieres te compro y la tiras? Lo peor que podrías hacer es comprarme droga, por Dios. No, pero, o sea, te la doy y tú la coges y la tiras. O sea, bajo mi, mi... No, no es necesario. Te lo juro, no es necesario. Gracias. Vale. Perdón, lo siento. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Ah, bueno, supongo... Te echaba mucho de menos, chiquito. No te preocupes. Bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres ver algo? ¿Quieres comer algo? Imagino que echabas de menos ahí. ¿Qué te daban? ¿Qué hacían? ¿Qué te han hecho? ¿Te han violado? No, no me cuentas eso. No, pero... ¿Qué te han hecho? ¿Por qué me habrían violado en un anexo? Tipo... Estoy curado. No lo sé, vale. No sé si piensas que fui a prisión, pero no. No. En verdad estoy bien. En este momento voy a hablar con García. Voy a una barbería. Me voy a pulir un poco porque parezco maldito vagabundo. Vamos, ¿nos acompaño? Sí. Bueno. Ay, despacho, 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 despacho. ¿Me dan un minuto? Quiero sentarme. Ay, despacho. ¿Queréis beber algo? ¿Quieres beber algo, García? No, gracias, Lina. Estoy bien. No puedo beber. Ah, mierda. Vale, espera, pues. Voy a tirar el whisky. Despacho. Comienzo a hablar. ¿Por dónde empiezo? Por el principio. A ver. Voy a empezar por el principio. Montoya ha dimitido. Eso en español. Se ha prejubilado. ¿Qué? ¿Por? Pues... Digamos que ya lo tenía en mente, pero hubo un detonante. ¿Y el detonante fue? No. Hay que... Hay que... Esto lo tengo a las horas solas contigo. No puede haber nadie aquí, Raúl. Ok. Lo hablamos al rato. Y... Au, perdón. Espérate. Au, me tropecé. Creo que me fui... Ah, hum. Ok. Y... ¿Qué otra cosa? Estás ante el nuevo comisario de la Policía Nacional, Salinas. Ahora sí me voy a tropezar. O sea, tú... Tú eres el nuevo comisario. O sea, la Policía ahora trabaja a tu orden. Correcto. Que por cierto... Te tengo que hacer una transferencia de 60.000 euros. Mira, qué bonita manera de volver. Me encanta. 60.000 euros. Mi vieja limpió toda la oficina. ¿Me acabas de llamar vieja? Y tú, comisario. Correcto. Wow. Y estos 60.000 euros son de... De... Tus Temillas. Con los Gambino. ¿Cómo van ellos? Digamos que yo me he ocupado del tema mientras tú no estabas, Raúl. Ok. Van bien. Van bien. Hoy me darán otro... Otro medio. Uf. Qué tema, ¿no? Pero bueno. Y... Supongo que hay varias cosas que tendremos que hablar a solas, ¿no? Muchas, muchas. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Si querés, os dejo ponernos al día y nos vemos después. Si no te importa, Lina. Sí. Ningún problema. Te debo una salida a comer. Tú no te preocupes. Ah, sí. Cuando acabéis de hablar y ponernos al día, llámame. Listo. Muy bien. Nos vemos al rato. Me da mucho gusto verte, en verdad. Le he echado de menos. Yo a ti. Muy bien. Cuidado, chicos. Vámonos. Hasta luego, García. Hablamos, Lina. Llévame una barbería, por Dios. No aguanto verme como un vagabundo. Me veo viejo. Me veo viejo y mi novia tiene como veintitantos. Van a creer que soy un viejo verde. Ey, Sabrina, ¿cómo está? Pues llegaba hoy de Malibú, creo. Llegaba hoy de Malibú. Ajá. ¿Y qué tal el ser comisario? Pues, a ver, de momento bien. Pero ha habido muchas cosas estos días, Salinas. Muchas. ¿Te acuerdas? ¿Te suena MC Revolver? Sí, Revolver, claro. Vale, pues ha fundado un partido. Movimiento Celeste. Revolver. Bye. Pero ese tipo, ¿qué vas a ver de política? Oye, por cierto, esta… Vale, no te rías tanto porque es tu aliado político. En la… Dios. En la sombra. Muy bien, esta chica, la… Iris. No me fío de Lina, si quieres saber eso. Ah. Bueno, realmente no me fío de nadie. Ayer pasaron más cosas todavía. ¿Te acuerdas de Polilla? Sí, Polilla, claro. Bueno, pues a Polilla lo han sacado a patadas de su barrio. A ver, a ver. ¿Pero qué está pasando acá? Están pasando muchas cosas. A ver, a ver. Te voy a preguntar por gente y tú me vas diciendo qué ha pasado con ellos, ¿ok? Vale. Empecemos. Los Gambino. Los Gambino siguen amasando dinero como… Como lo que son. Como unos putos mafiosos de la hostia, vaya. O eso es lo que se creen que son. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que el dinero pasa por mis manos y todos los movimientos de los Gambino los tengo controlados. Perfecto. ¿El Chino High? Del Chino High solo tuve un pequeño contacto en relación a unos temas míos. De momento no hay nada grave. Él apoya tu campaña, así que no habrá problema. Ok. ¿Fedor? De Fedor llevo sin hablar con él bastante. Hablé con él en el funeral de tu madre y luego no he vuelto a hablar con él. Sabes que tener a Fedor cerca es muy importante, ¿no? Sí, pero aún más importante es tener a High cerca. Yo pienso que estará al mismo nivel. Ok, ahora Polilla. ¿Qué pasó con Polilla? A Polilla que lo han echado a patadas de su barrio. Esto no es una barbería. Mierda. La barbería está en la otra calle, Edu. Nada, nada. ¿Qué me ponga una gorra? No, pero podría renovar tu vestuario de trajes. Ok. Oh, me voy a poner un nuevo traje. Sí. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Eh, llegas renovado. Si la gente… Tú, escúchame, a ojos de la gente les he dicho a todo el mundo que estabas de retiro espiritual en los montes tibetanos. Qué cosa tan gay. Pero ok. ¿Por qué? No sé, retiro espiritual. Estabas de retiro espiritual recuperándote de la muerte de tu madre y preparándote para las elecciones. Pues me voy a poner de acuerdo. Si me fue un retiro espiritual, me pongo calvo y me pongo una túnica naranja y ya está. Que no, que no, joder. Vienes renovado, vienes renovado, moderniza tu imagen, quítate la americana, vete con camisa. La gente busca un líder. ¿No me… Eso. No. Sí. No. A ver, ¿de qué color es nuestro partido? Azul y blanco. Perfecto. Azul y blanco será. Retiro espiritual. Retiro espiritual, ¿eh? Así le llaman a quitarte toda la pinche droga del cuerpo. ¿Te crees que eso es una buena campaña política, decir que te estabas desintoxicando en una clínica? No, en efecto, sería la peor campaña posible. Pues eso. Bueno, ahora sí. Polilla. ¿Qué pasó con Polilla? Que ayer me llamó por la noche y que lo han echado de su barrio. ¿Pero por qué? Que un tal… Bueno, un tal no, el señor Lars, el tío este rubio de melena. Sí, Lars, lo conozco. Bueno, pues no sé, debieron de tener movida y lo echó a patadas del barrio y al parecer todos estaban del lado de Lars, menos unos pocos. Bueno, si me preguntas a mí, siento que tener a Polilla fuera del juego está bien. Vale, tú sí, porque te llevabas bien con él, pero a mí me estaba… A ver, tienes que tener en cuenta… Pero a mí me estaba dando muchísima información, muchísima. Pero tienes que tener en cuenta de que Polilla era un viejo más listo de lo que se veía, ¿sabes? Y tener ahora a alguien tan inexperto como Lars hace que tal vez podamos aprovecharnos un poco de él. ¿Entiendes? Corre al lado bueno. Vale, eh… Yes. Vale, Polilla fuera del barrio, perfecto. Eh, yo apoyo a… O sea, yo estoy ayudando a Polilla. ¿Qué más? Vale, eh… Por la ciudad llevamos dos días que la vieja, tu principal contrincante, ha estado metida en problemas, no lo siguiente, la han secuestrado y la de mi madre. Ok. ¿Y está viva aún? Sí, está viva. ¡Qué mal! Está viva, pero hay un tema. ¿Cuál es el tema? Hay un… Hay un pendrive en circulación. No sé si te estabas tú cuando empezó a moverse el tema del pendrive. No, no tengo ni idea de qué estás hablando. Vale, hay un pendrive en circulación que al parecer se lo entregaron unos tipos a la vieja, a Isabel, y en ese pendrive está la información de las cuentas y los movimientos de Paco Gil. Es decir, el que consiga el pendrive conseguirá el dinero robado de Paco Gil. Ok. Y si la vieja lo tiene, básicamente ya ganó las malditas elecciones. No, porque la vieja ya no lo tiene. No me jodas. Sí te jodo. He estado intentando recuperar ese pen por todos los medios posibles, pero no ha habido manera. Pero hay algo que me huele muy mal. No te fíes del entorno de Miranda ni de Miranda. Con Miranda ya no me hablo ni lo más oído. Un USB... Escúchame, un USB que está buscando una empresa de seguridad privada como es Pegasus. Un USB que están buscando unos putos monos con unas caretas. Ok. Ese USB el día del operativo acabó en manos de Miranda. y Miranda es policía y yo como inspector jefe entonces y el comisario Nigreco nos enteramos del paradero del USB. O sea, que no sabemos qué ha hecho Miranda con él. Es lo que no sabemos todavía. Pero todas las sospechas llegan a que sí. Tres personas me han dicho que lo tiene Miranda, incluida la vieja que hablé ayer con ella. Ok. Vale. Tema del movimiento celeste este de MC. Dime. Me esperaba un cagadero, pero... no tanto, te lo juro. ¿Me puedes volver a internar, por favor? No. Ahora te jodes. Ahora dar la puta cara. ¿Qué más? Mírame. Ahora sí ya soy yo. Ahora sí. El farmatín. Vámonos. Vale. La cuestión es movimiento celeste. Partido político de MC Revolver. Tiene dos apoyos bastante buenos que son los hermanos Osas. No sé si los conoces. Claro. Han grabado mis comerciales. Vale, correcto. Pues esos son su principal apoyo. Uno de los hermanos digamos que está bastante de acuerdo con el tema de la campaña de MC Revolver. Hay que darle un revólver a los niños para que se puedan defender. Esa es la campaña principal de MC Revolver. ¿Es esto real? Sí, sí. ¿Tiene votantes a favor? Sí, sí, sí. Toda la gente joven está dispuesta a votar a MC Revolver. Pero escúchame. Hemos llegado a un acuerdo con ellos digamos en la sombra, ¿vale? Ajá. Nos hemos movido con Lina. Pues el acuerdo es que en el caso de... En el caso de ganar las elecciones uno u otro recibirá el apoyo de la otra persona. Tú serás alcalde si ganas MC Revolver. Y si ganas tú serás alcalde también. Ese es el trato. Si no, una bala acabará en la cabeza de MC Revolver. No tiene más. Ok. Bien. Pero, ¿sería alcalde a los ojos públicos? ¿Tú vas a ser alcalde? Sí o sí, olvídate. Debes de ser alcalde. Ok, pero ¿y la vieja? La vieja no la va a votar ni su puta madre. Todo el mundo está ahí por las risas pero no la va a votar ni Dios. ¿Quién coño quiere a una puta vieja que dice que le huele coño a fresa de alcaldesa? Bueno, tú sabes cómo funciona esta ciudad. Sí, como el putísimo culo todo funciona. Todo es culpa de la policía y sus dirigentes. ¿Qué dices, gilipollas? Es una broma. Ya está. Empecemos, ¿eh? No empecemos ya, ¿eh? Me cago en mi máquina. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Estoy haciendo memoria, ¿eh? ¿Emily también se desintoxicó? Yo ya no quiero saber nada de Emily. Por lo que veo, entonces, no. Ayer no estuvo drogada pero no sé qué cojones lió que acabó en coma en el hospital. Lleva una semana dándome la chapa ella y el novio para que sea policía. Pero que estáis bien de la cabeza. Estáis bien de la puta azotea. ¿Por qué Emily iría a la policía? Yo qué sé. Porque es una trastornada. Raúl, ¿yo qué quieres que te diga? A ver, es una chica que lo ha tenido difícil. En la terapia me dijeron que por el momento y en mi proceso de desintoxicación lo mejor sería tomar mi distancia de las personas con las que consumía. Ajá. Correcto. La cuestión es que Emily ayer acabó en el hospital. Parece ser que casi se ahoga. Apareció con los pulmones llenos de agua y con cortes que parecían realizados con un cuchillo en varias partes del cuerpo. Oh. No será por mi culpa, ¿no? ¿Qué cojones va a ser por tu culpa? Pues no sé, tal vez desde que el otro día... No sé. Simplemente no. No, no. No es por tu culpa, olvídate. Ok. Vamos a hablar aquí más tranquilos. Es que hay muchas cosas, Raúl. Muchas. Ya veo. Creo que fue un cigarro. Yo también. Vale. Tema de Emily yo ya ayer se lo dejé claro a Cortés. Que no quiero saber nada de ella. ¿Quién es Cortés? Es decir, Cortés, el novio de Emily. Ah. Iván. La cuestión... Sí. La cuestión es que yo no puedo estar detrás de alguien que no quiere ser ayudada, ¿sabes? No, o sea, no puedo cargar más con eso ya. O sea, no tengo yo la... la vida para más. Ajá. Ya veo. Vale. Eh... Sé que te va a aparecer mucha información de golpe, pero ha pasado algo relevante a mi vida también y que ha adelantado la prejubilación de Montoya. A ver. Nunca te lo llegué a contar, pero... No sé si lo sabías, pero yo tenía un hijo. Emily me lo contó alguna vez. ¿Y qué pasó? ¿Y te contó qué le pasó? Que murió. Simplemente sé que se murió. Ajá. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué tiene que ver con Montoya? A mi hijo le cortó el cuello un drogadicto, Salinas. Oh. Ya entiendo muchas cosas. Y falleció desangrado en mis brazos. Ok. Entonces, cuando pasó eso, el entonces comisario de la Policía Nacional de Marbella digamos que decidió por aprovechándose del dolor y la rabia de un padre entregarme de manera no muy legal al sujeto que mató a mi hijo. Ok. Le cogí, saqué mi pistola, se la puse en la sien y apriete el gatillo. Perfecto. ¿Y cómo te sientes con eso? Llevo arrastrándolo durante más de 10 años, Raúl. Digamos que llevo el que entonces era comisario me sacó fotos mientras ejecutaba ese hombre y me ha estado extorsionando durante todo este tiempo, Raúl. Tenía que pagarle 100.000 euros a la semana durante todos estos años. Se llamaba Antonio Fernández. Abre el periódico. Y busca una noticia en relación a un concejal, a ver si la encuentras. ¿García, nuevo comisario? Sigue bajando. Asesinado del concejal de seguridad de Marbella. Fuentes policiales nos comunican que ayer en la noche se encontró con una sotea del cadáver del actual concejal de seguridad y antiguo comisario del CNP, Antonio Fernández, junto a su guardia de seguridad. Tras revisar las grabaciones y cámaras de la zona, el CNP han concluido que fue asesinado por un impacto de bala disparada a larga distancia por un francotirador. Lamentablemente no hay más pistas al respecto. Supongo que, bueno, fuiste tú, ¿no? Digamos que después de tantos años el señor Fernández cometió un error. ¿Cuál fue? Quedar en persona para entregarme un trabajito. Cosa que no había hecho jamás. ¿Ok? Y no, no fui yo el que lo asesino si es lo que estás pensando. Juan Montoya. Hasta ahí puedo leer, Raúl. Pero si te estoy contando esto es porque creo firmemente en que está recuperado y que no me vas a joder. A ver, yo lo único que necesito entender es ¿y esto hizo que Montoya se jubilara antes? ¿Por qué? Bueno, tiene sus motivos Montoya para prejubilarse. No está jubilado, está prejubilado. Está trabajando en el ayuntamiento. Ok. Y con todo esto te sientes mejor, supongo, ¿no? Ajá. Y si digamos que te estoy ayudando mi interés para que fueras alcalde, Raúl, no era más que otro que llegar ese hijo de la gran puta. Pero ya no me hace falta. Y ahora que no está, ¿cuál es tu interés? Que te considere un amigo, Raúl. Y quiero que seas el próximo alcalde. García, pasaste de ser inspector a ser comisario en los pocos días que estuve fuera. Así como muy probablemente si las cosas salen bien, yo pasé de ser un abogado a ser alcalde en unos días. ¿No te da miedo todo eso? ¿Los cambios? ¿Los los momentos que puedas pasar gracias a más poder? Tú y yo sabemos que con el poco poder o mucho poder que teníamos hace unas semanas ya estábamos metidos hasta el culo en mierdas. ¿No te da miedo lo que vaya a pasar ahora? Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cómo jugamos nuestras cartas y con quién. Ok. Lo que tienes que tener claro es en el momento en el que te pueda pasar algo saber con quién estás. Eso tiene que estar clarísimo. y no irte de la lengua con absolutamente nadie como te llevo diciendo desde que llegaste a la ciudad. No confiar en nadie. No puedes contarle nada ni a Lina ni a Sergio ni a nadie. Así como yo no le cuento nada ni a Sabrina ni a nadie más. Ok. Va a estar difícil porque todo el tiempo quieren un poquito de información para tener algo que platicar. Pues que se vayan a platicar a casa de su puta madre. Así de claro. Qué cordial así les diré. Lina disculpa no puedo platicar de eso. Ve a platicar a la casa de tu puta madre. Eres el puto jefe de Lina. Da igual que sea tu pareja que no. Coges tu par de cojones y los pones encima de la mesa. Ok. Y coges y dices no. Hasta aquí puedo leer y ya está. Se acabó. Perfecto. Me voy a tomar una foto. Hace mucho no me tomé una foto. Tengo yo la cuenta de Twitter del partido. Tengo una idea. Una cuenta de Twitter del partido. Claro. ¿Qué piensas? Estamos preparadísimos, Salinas. Tu primera foto en Twitter y te la sacas en un puto garaje. Es que eres un puto cutre. Eres un cutre. ¿Cómo eres tan cutre? Perdón. ¿Cómo eres tan jodidamente cutre? La madre que me parió. Mira mi otro tweet. Regresó su candidato y amigo. ¿Te gusta? Por el tema de abogado y amigo. Súbete al coche que vamos a hacer una foto en condiciones para el Twitter del partido. Ok. ¿Cómo va el tema de la campaña? ¿La gente se ha convencido de votar o ha habido protestas? Si de por sí ya de abogado ya tenía bastante gente que estaba en oposición a mi trabajo no me imagino ahora como candidato, ¿no? Pues... Pues ahí... Pues a ver, la gente está bastante dividida la verdad. ¿Lo ves más a favor o en contra? Es que está la gente muy dividida. Voy a hacer unas llamadas. Las llamadas. Se maneja como el culo, está todo chocado su coche El estaciono ojete Que pedo Bueno Sergio Hola Raúl ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Me escuchas? No te escucho ¿Hola? ¿Hola Raúl? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Mejor, mucho mejor Me alegro, me alegro que todo esté mejor Muy bien, ahora estoy poniéndome al día con García en varias cosas, pero luego lo citaré en el despacho a Alina y a ti, ¿ok? Ok, Raúl, te acuerdas la misión que me encomandaste, ¿verdad? ¿Cuál? De vigilar a Alina Ah, sí Vale, tenemos que hablar de eso Ya me han hablado un poco de tu temita en el barrio ese ¿Por qué no se mudan ya? Ya tienen el dinero para vivir en otro lugar que no es ese cagadero ¿Qué te han hablado exactamente? No te puedo hablar, de hecho de eso quiero hablar al rato, pero hay muchas cosas que van a cambiar en esta dinámica de trabajo con ustedes Raúl, es que tendríamos que hablar antes de que esté Alina Muy bien, pues te llamo antes de que llegue Alina Sí, porque es que no son tonterías, no sé que habrás escuchado, pero creo que no has escuchado lo que tienes que escuchar, me parece a mí Nos vemos al rato Tema serio Ay, tu madre Ok, ¿a quién tengo que avisarle que regresé? Al KFC ¿Toni? ¿Dónde están ocupados? Carlo Chen Supongo que están ocupados con ellos, entonces luego les llamo Enzo Fedor Lo sentimos, el teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura ¡Listo! ¿Qué haces con el taser? Perdón, se me salió Eh... Vamos a sacarte una foto ahora que está amaneciendo Ok Tengo un sitio Bueno, 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 pues lo que te iba diciendo Que no puedes confiar en absolutamente nadie, todo el mundo te va a querer joder ¿Y eso que tiene de nuevo? Bueno, pues He estado pensando mucho, créeme que si algo me sirvió aparte del tema de estar un poco alejado del drogas y eso Te lo juro Casi no dormía pensando Y me he dado cuenta de muchas cosas Todo el mundo en esta ciudad cree que yo quiero joderlo Y... Y todos creen que estoy tramando una manera de... De joder a cada uno de ellos y quedarme con su dinero y... No era así No era así García, en lo absoluto era así Y te lo digo, cuantas veces no me llevaron a la montaña Cuantas veces no me apuntaron no una ni dos, sino tres o cuatro personas Pidiéndome un poquito de información Preguntándome un poco acerca de las personas con las que trabajo Y cuando dije algo Ni una puta vez Pero... Si... Si obrando de una manera en la que yo me sentía bien Generaba malas... Intenciones, por así decirlo, en mis... En mis... En... En mis... Clientes A lo mejor y... Debo de empezar a ser un poco más egoísta ¿Sabes? Pues eso es lo que deberías hacer Si es el pensamiento que tienes ahora mismo Ya no quiero ser un tapete Quiero ser quien pise Pasé de pescar peces a... Ser el pez Pero sin fliparnos tampoco, eh No, no, tampoco creas que... Vengo en plan alpa chino a destruir... No... Pero... Debo de... Tener un poco más de huevos Aunque me cueste la vida Atropellalo, atropellalo... No hay huevos... Hombre, no, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver... Ok... ¿Me vas a tomar una foto con los venados? No, con los venados no, coño Con el cartel de Marbella, joder Ah, Marbella, sí, lo veo Ok, como pozo Como un superhéroe Genial Sin pose favorita Tendría la cámara del móvil en la mano Ah, me la debe estar tomando en primera persona Lo que él ve Ah, esa foto está chida, eh Viene hasta el pingüino ¿Cuál pingüino? Listo Muy bien ¿Ya está arriba? Ahora la subo, un segundo ¿Qué tal ha estado Twitter? Ahí está Ok, la vieja tiene publicidad En las... En los putos bancos, sí ¿Y nosotros tenemos publicidad en algún lado? Eh... no Ok En las marquesinas y lo que ponemos por Twitter Pero bueno, también digo que la publicidad de los bancos es una mierda, eh La mayor parte de la gente se vea en ellos Ayer, de hecho, reventamos un par de bancos con los patrullas Bien Porque el coño le huele a fresa Isabel Castroja, alcaldesa Es en serio, o sea, estoy compitiendo con una señora Que habla de su panocha Buena foto, por cierto Quedó bien, eh Sí No, no puede ser esto, en verdad Me siento... Me siento... ¿Con qué clase de gente estoy? Uf... Estoy... ¿Por qué lo dices? Yo controlo Si me pasa algo, que va... Yo estoy bien, ¿no lo ves? ¿Qué? ¿Estás mirando Twitter? ¿Poniendo talía en Twitter o qué? Sí... Estoy leyendo a la gente de Twitter Voy a llamar a Carlos No me contestaron, eh Desde el Pipa nos oponemos a la red de narcotráfico de... ¿Qué? Eh... ¿Te llegó la transferencia? Vale, hoy me tenéis que dar más, ¿no? Por cierto, ya te he buscado la información del tipo que me dijiste Dile que hola Sin problema Dile que hola Hola de parte de Salinas Dice que hola, Salinas Dile que qué hace Dice que qué haces Que está de papeleos Que está de papeleos Eh... Con muchas eses Papeleos Dile que ok Dice que ok Venga Venga, Carlos No nos llama, no sé qué estarán haciendo Oye, en verdad, estos tipos... A ninguno le conviene que gane este... Este partido Desde el Pipa nos oponemos a la red de narcotráfico El que maneja esta ciudad O sea, tenemos que movernos todos O si no nos van a joder Pero vamos a ver, escúchame 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 Que he hablado con... Mira, voy a llamar a Joe y vamos a reunirnos con Joe Ah, con Joe Me sirve Sí, Joe, el periodista Perdón Mira, toma por culo Oh Qué cambio tan repentino A ver... Sabías que en el... En la clínica No podemos abrir las ventanas Joe Te vale ver Eh... Estoy con Salinas Ha vuelto de su retiro espiritual ¿Podemos vernos o qué? Vale, eh... Así le pones tú un poco al día también El tema periodístico a Salinas Y de lo de la vieja y todo Y lo de las drogas y la de Dios De donde tú quieras Un puto pum aquí en medio de la calle ¿Pero esto qué es? Ya, ya, su puta madre Quedamos donde quieras En algún sitio discreto y tranquilo, por Dios Un putero Vale, te mando ubicación ahora en dos minutos Menos de dos minutos Venga En las clínicas no podríamos abrir las ventanas Vaya puto asco entonces, ¿no? Menudos fedores, ¿no? Eh... Bueno, por el tema del suicidio y eso De hecho Te tenían que ayudar a afeitarte Porque no podíamos manipular cuchillas Madre mía Bueno, anda Ahorita mismo tengo los huevos como una selva, eh ¿No te los depilaban ahí dentro o qué? ¿No te dejaban comprar cera? Es denigrante Es denigrante No voy a dejar que alguien me depile los huevos Sabes que el láser te lo hacen Te lo hacen, ¿no? No te lo haces tú Si te quieres depilar lo que viene siendo la zona perianal ¿Pero cómo? ¿Tú te depilas con láser? Yo estoy depilado con láser entero Menos la cabeza y la barba ¿De qué te ríes? Muy bien, ¿viene por aquí Joe? Es gracioso, en verdad, cuando te depilan con láser Porque te tienes que poner así ¿Cómo? Así, te pones así Te bajan los pantalones y te viene la tía por detrás Con unos guantes Con unos guantes te aparta lo que viene siendo la huevada Y te empieza a dar ahí con el láser Pa, 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 en las ingles, ¿sabes? ¡Qué asco! ¿Es así? ¿Es así como se hace? ¿Cómo piensas que se hace? ¡No sé! ¡No me importa cómo te depinen los pelos del ingle! ¡De la ingle! ¡No sé! Así, así Ya entendí Muy bien, ¿hay otra cosa que deba de saber? Sí, que tengo a Vicentín a tope Tiene un megáfono Tiene tus canciones Tiene todo Tienen la de… La de… Acesoria legal Tenemos una nueva ¿Cómo? Sí, hay una nueva ¿Y quién la compuso? El mismo tío El Jack Roach Ok Ajá Y… Espera, a ver si soy capaz de ponerte un segundo A ver… ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, bastante mejor Abrazo, mexicano Venga ¡Ah! ¡Ah! Hacía falta Pinches un poco, eh Pinches un poco, eh Bueno Tanto también Pinchas un poco Bueno… Siempre he sido muy pinche ya Siempre has sido muy pinche, tú Sí, sí La verdad es que sí tienes una tremenda cara de pinche ¡Ay, Dios mío! ¿Y de qué he consistido? Te escuchamos ¿Hola? Te escuchamos Te oímos ¿Está bien? ¿García? Me parece que tiene tos Eh, vale, mirad, escuchad esto Ok Ajá Ajá Es el jazz, es el jazz, es el jazz Es el jazz Es el nido Ajá Campaña electoral P-A-M el partido Ya vénganse a votar Saben quién va contigo Alguien en quien confiar Victoria Consigo candidato Raúl Salinas P-A-M por su amigo, ey Mi nombre es Raúl Salinas ¿Y ese quién es? Eso no lo hice yo Votar por mí es un voto para una ciudad mejor Voten Voten por Raúl Salinas Del partido PAM ¡Ese no era yo! Wow ¿Quién era ese? Pues igual era un imitador, ¿no? ¿Es en serio esto? Sí, ¿te acuerdas cuando asusté a aquella gente en el barrio que me llamaste racista? Sí Bueno, pues un día me pasé por allí y había uno que tenía la voz muy parecida a ti y dije Oye, tú, ven para que el segundo, graba un audio aquí ¡Qué hijo de puta! ¿Conseguiste un imitador? Pero esto es otro nivel, eh Correcto Dios mío Bueno, está bastante bien ¿Ha funcionado por lo menos? Bueno, yo creo que no mucho, la verdad Ha funcionado, a ver, a Osi ¿Estás seguro? Joe, tú que tienes una visión tal vez diferente de las cosas Oye, la gente, escúchame La gente nos está votando para que les dejemos en paz, Joe Está funcionando la estrategia En eso le doy la razón, García O sea, ayer fuimos al motel y estaba Francisco dándose el lote con una pava dentro del Mercedes Y fui con Vicentín, con el coche, con los altavoces Y dijeron, os votamos si nos dejáis en paz Y nos fuimos Voto por cansancio, eso es muy español, eh O sea, en verdad, están literalmente spameando la canción Sí, yo sinceramente no la he oído ni en la radio Ni me han pedido que la pongan en el periódico Simplemente la oigo porque llevan un coche como el mío pero en amarillo Con esto a todo volumen por toda la ciudad ¡Dios mío! Es bastante vergonzoso, eh Pero claro, igual también funciona, eh, le digo Oye, Joe, ¿tú crees que voy ganando esta cosa? Espera, no No No, no Va ganando la vieja La señora mayor, sí Está un poco por delante en las encuestas, eh Por delante… Había un detalle que se me pasó Él dice que nos están rompiendo el culo en las elecciones Un poco sí, eh No, mentira, no mientas, Joe García, tú sabes… Lo que estás tratando es tratarme de tranquilizarme con este tema Te voy a decir una cosa Yo sé perfectamente cuando me están rompiendo el culo Y sé el movimiento de esa vieja Pero vamos a ver, ¿quieres escucharme? Vas a hacerle caso a Joe, que es un sensacionalista Y un amarillista y un… García, García, para un momento Tú sabes que desde el día uno estoy a tu lado en esto Te ha ayudado a, digásemos, reconducir un poquito el tema de medios de comunicación Bastante, además, eh La vieja tiene un gran peso en la ciudad No, olvídate, olvídate de eso El acto que hizo el otro día con los monos y el USB de los cojones Y de golpe, todo el mundo gritando Bota pipa, bota pipa Yo no lo puedo pasar desapercibido Bueno, lo he hecho pasar desapercibido en el periódico Pero en… La realidad es complicado, o sea… Que da igual, que nadie va a votar a la vieja Que estáis convencidos de que la van a votar y no la van a votar Bueno, yo estoy esforzándome para que no lo hagan, pero… Que no la van a votar, olvídate, Raúl, que no, que te olvides Van a votar o a ti o al MC Revolver este de los huevos Raúl, Raúl Escúchame Dime, yo Escúchame Hay confianza Tú sabes que soy una persona de fiar Claro, claro Ahora esto que le des morcillas Sí La vieja está por delante Y el rapero este es un pintamonas O sea… ¿Qué significa pintamonas? Nada, que pasa por aquí y canta y la gente se ríe y ya Pero que no… O sea, el otro día hay un concierto y casi le tiran botellas Escúchame, Joe Dime Dile cuál es una de las campañas políticas de… De esta mujer, de… Claro Lo de la droga, díselo, díselo, que ya lo ha leído él Ya lo ha leído él, ahora díselo, dir tú las fotos de archivo que tenemos De cuando le hicimos la redada A ver, la historia está en que a mí… Yo he pedido entrevistas con todos los candidatos Que por cierto, tengo que hacer una tía en algún momento Entonces, le hice una entrevista a la señora mayor esta Y fue como en una sala adyacente a una sala llena de lechugas de la risa No me jodas Sí, endivias del humor Podemos dejar de hablar de drogas en este momento Vale, gracias Bueno, es que las endivias son malísimas, no te preocupes, son muy amargas En todo caso… Claro, yo hice ese tuit, porque si te fijas pone… Yo puse en Twitter ¿Hay algún candidato que haga algo contra el narcotráfico? Y ella saltó de nosotros, lo odiamos… Bueno, vamos a acabar con ello Con… Esto era una pregunta trampa por mi parte Porque por un lado, pienso… Claro… En esta ciudad, o todo el mundo es drogadicto, o todo el mundo es narcotraficante O sea, no he conocido a nadie en esta ciudad que no haga una cosa o la otra Tú eres un ser de luz, lo único… Gracias… Pero, a ver, ¿tienes ya alguna fotografía? Bueno, ha habido una redada en casa de la señora Ya seis meses aquí, grande Juan Pues hay que sacar eso ¡Necesito más presencia política! ¡Necesito! Mira, en un principio, Joe, yo no quería ser alcalde Simplemente lo veía como algo estúpido, algo que no necesitaba Pero actualmente… Si no soy alcalde, Joe, me van a sacar del juego Raúl, escúchame una cosa Recuerda que la primera persona que levantó la liebre con este fui yo Hice ese sondeo de votos en el cual el periódico te dejó claro que ibas a ser alcalde El periódico te va a dar todo el apoyo para que seas el alcalde de la ciudad ¿Vale? Puedes conseguirlo O sea, tú si sueñas con ello, el resto vamos a hacer todo lo posible para que tú seas el alcalde de esta ciudad García y yo hemos estado haciendo movimientos tácticos para desestabilizar a la vieja Pero necesitamos una cosa que no hemos tenido hasta que tú has vuelto Que es presencia tuya en las calles ¿Y para esto cómo lo vamos a hacer? Necesitas poder juntarte con grandes grupos de gente Y que Botas Salinas o como le queráis decir al eslogan Sea lo más gritado Porque ahora mismo cuando tú te juntas con un grupo de gente mayoritario Sea porque hay exorcismos, sea porque hay un meeting Sea porque cuatro gilipollas se juntan para hacer el imbécil en la playa Siempre hay gente gritando ¡Bota pipa! ¡Bota pipa! Tienen infiltrados en todos lados Y claro, tú sabes la teoría esa que dice que cuando hay una masa de gente Se coge el coeficiente intelectual mayor de un personaje y se divide entre todos Hay algo que no tendrán ellos nunca, Joe Tu amor Un vicentín con megáfono Yo pienso que tal vez lo que nos conviene son las personas al poder que están de nuestro lado A ver, yo te digo una cosa Salinas Yo cuando hice el artículo reclamando si algún partido político iba a hacer algo contra el narcotráfico Iban dos lados Por un lado porque pensé, la gente no la votará porque va a acabar con las drogas y a mucha gente le gustan O trafican con ellas Y luego pensé, oye, y si las bandas de narcotráfico se cabrean con la vieja y van a por ella Ajá Porque de golpe también podría ser un qué Lo veo Ok Tengo alguna idea ¿Qué tal si rentamos un coche que tenga algún tipo de balcón y yo voy pasando en el balcón Con la canción Haciendo un poco de presencia política Yo creo que lo suyo sería Juntar a toda la gente en un espacio con alguna razón De algún tipo Generar algún tipo de evento o algo Porque realmente Juntar a... ¡Vamos a regalar dinero! Bueno, eso sería la bomba, eh Yo me apunto eso, eh ¿Qué te parece eso, eh? A ver, me apunto a que me regalen dinero Ya hemos regalado nosotros sobres de Pokémon por votos tuyos, así que no te rayes Bueno, vamos a buscar ojo el dinero, eh Cuántos segundos, estoy mirando una cosa que Me envió uno de los miembros de la campaña Ajá Uno de tus simpatizantes, bye Ten el like al tweet donde aparezco Voy ¿Usted sabe like a sí mismo? Porque es un poco triste darse like a sí mismo, eh Sí, sí me acabo de dar like Venga, le doy like a sus posts, o sea Yo creo que podemos buscar si no a alguien de comprar likes, eh Necesitamos algo, algo que no tengan ellos Escúchame, que la vieja está jodida ¡García, y así de jodida nos van a ganar! García, que van a ganar, eh Eh, madre mía Estáis muy perdidos los dos, eh Pero si yo estoy en contacto con la calle Y yo también, a todas horas además Ya bueno, con un coche gritando nombre de Salinas Las que le van a decir a usted Bueno, y la vieja va por ahí diciendo que le huele el coño a fresa Bueno, pues eso hace gracia Ya, eh, pero bueno, pero… ¿Tú sabes la teoría de cuando ibas a clase en la primaria Y votabas al tonto como… Sí, eh, ajá Como presidente… ¡Esa es la solución! ¡Tengo que ser el más tonto! Igual no es la buena idea, eh Os estáis desorientando bastante, eh Yo la verdad es que esto es nuevo para mí Yo era un alcalde normal, digo, un abogado normal hace muy poco A ver… Hay que desestabilizar a la abuela O sea, con mensajes psicópatas Lo único que hay que hacer es dejar que ella hable Un cara a cara electoral con usted sería bastante interesante Vale, la vieja tenía unos moteros Con unas chupas de Delos Que la protegían, eso se acabó Eso me encargué yo ya de que se acabara Eh… Esos tíos ya no la van a apoyar a la vieja Por la cuenta que les trae, porque si no, están muertos A ver… Prefiero no saber esta información, sinceramente Como periodista… Prefiero no saberlo, pero… No la publiques, gracias No, 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 la opiaremos A ver… Yo pienso que tal vez un cara a cara con la vieja Estaría bien, pero más adelante En este momento ella tiene mucha más presencia Y… Y yo, bueno… Todavía la gente no me ve como el candidato Que directamente le va a hacer la competencia a ella Y si le… A ver… Una cosa que podríamos hacer es… Hacer un lavado de imagen suyo importante ¿Como qué? Ya lo hicimos alguna vez Como usted… Bueno, igual un poco más sutil que el de la última vez También le digo Eh… Pero igual… O sea… Igual hay que dar una imagen de usted diferente De la que tiene el pueblo Me llaman ¡Hola! ¡Toni! ¿Cómo estás? Vale, necesitamos tus servicios ¿Qué ha pasado? Creo que hay varios detenidos en comisaría Creo que pueden ser uno de ellos Ania y otro, Carlo Ok, me dirijo ya para comisaría Voy con García Gracias, te quiero Muy bien, ahí te veo Eh… Pienso que debemos de posponer un segundo la reunión Tenemos a Carlo y a Ania detenidos en comisaría, García Bueno… ¿Quién es Ania? Una chica que… No tengo ni puta idea porque está con ellos en este momento Joder… Luego te llamo, Joe Venga, hablamos luego Piensa en algo, Joe Tú eres el tipo… …del… …periódico Sí, sí, pero el jefe de campaña es este conductor psicopata que tiene, eh Entonces tú eres mi jefe de campaña Eh… Sí A comisaría, bien Es que te han pedido como abogado Sí Bueno, si esto sale bien, tal vez sea de las últimas veces que lo haga Eh… ¿No vas a seguir ejerciendo? Como alcalde, ¿crees que puedes ejercer de abogado? ¿El alcalde va a defender a un narcotraficante? ¿Y por qué no? García… De hecho, yo si me convirtiera en alcalde sería una de las premisas de mi campaña política Ser alcalde y no cobrar a los clientes que yo defienda Esa es buena ¿Eh? Te soy sincero, García ¿Qué? ¿Estás bien? Sí, 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 que estaba aquí pidiendo algo y se me ha bloqueado el volante Ah… Antes no me gustaba nada la idea de ser alcalde Pero ahora… No sé, cada vez pienso más que… Me estoy quedando fuera del juego Y… ¿Por qué? Bueno, tal vez cada vez soy menos útil para muchos de mis clientes y… Ellos están logrando hacer muchas cosas La única manera de… Sí, pero… La única manera de tener… La posición que quiero en todo esto es… Actualmente ser alcalde Bueno, pues entonces vamos a hacerlo bien y vamos a hacer que salgas elegido como alcalde Lo veo muy difícil Deberíamos hacer un meeting, algo Claro, es que hay que organizar algo, pero ¿cómo voy a hacer un meeting si no está el…? Bueno, perdón… ¡Anda! Un segundo, cállate ¿Qué ha pasado? ¿Cielo? No tengo tiempo para esto No hay que hacer un chat No hay que hacer un chat Pues mira, pues mira, pues entonces no hay que hacer un chat Ahora, pues yo lo voy a hacer. Vamos a hacer un chat